Análisis y discusión y votación del proyecto de dictamen a proposiciones con o sin punto de acuerdo. Primero, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las normas oficiales mexicanas en relación al tema de las dimensiones y pesos por autotransporte de carga a fin de evitar más de accidentes automovilísticos fatales en las carreteras del país. Segundo, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la Zagarpa establezcan mecanismos que den solución bajo el precio, al bajo precio de la tonelada de algodón, revise los factores que contribuyan a obtener una mejor producción y establezcan un programa específico de apoyos para los productores de algodón. Tercero, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a investigar e informar sobre las causas del accidente en que el pasado 3 de mayo perdieron 3 vidas trabajadores de la empresa minera Buenavista del Cobre en Cananea, Estado de Sonora, propiedad del Grupo México. Cuarta, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán a realizar el pago por el concepto de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones no disfrutadas a más de 150 ex trabajadores del servicio del Estado que se adeudan desde diciembre de 2015. Quinto, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y Diversas Dependencias y Entidades del Ejecutivo Federal en materia de Contraloría Social. Sexto, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2017 considere una partida destinada a mejorar, renovar y ampliar la infraestructura hídrica del municipio de Nexahualcóyotl. Séptimo, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emitir la tabla de evaluaciones de las incapacidades permanentes y a publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Octavo, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Agrarial y Alimentación, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud a promover el uso de fertilizantes orgánicos que se compongan en su elita. Décimo, dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a modificar las reglas de operación del programa de desarrollo social, apoyo a la vivienda. Décimo, primero, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que envía a esta soberanía un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional, así como las perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático. Décima, segunda, dictamen a la proposición con punto de acuerdo en relación a la problemática dentro de la reserva de la biosfera, la encrucijada. Décimo, tercero, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría Alas Agarpa a fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país. Décima, cuarta, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a adoptar medidas a favor de la libre concurrencia y al fomento a la competencia económica en materia bancaria. Décima, quinta, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alas Agarpa con la finalidad de destinar un fondo igual o superior para los productores de cada uno de los estados que se encuentran en la misma problemática de Sinaloa. Décima, sexta, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de exigir a la empresa de telefonía celular garantizar el proceso de portabilidad en un lapso de 24 horas previsto por la ley. Décimo, séptimo, dictamen a la proposición con punto de acuerdo en relación al Día Internacional de la Biodiversidad. Décimo, octavo, dictamen a la proposición con punto de acuerdo en relación al Día Internacional del Reciclaje. Décimo, noveno, dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para no realizar recortes a los programas sociales del Presupuesto de Egresos 2017. Décimo, dictamen a la proposición con punto de acuerdo relativos a la calidad de las gasolinas importadas por petróleo mexicanos y la calidad del aire en la Megalópolis. Décimo, primera, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Zagarpa del Gobierno de la República y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Gobierno del Estado de Michoacán para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades intensifiquen las medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas en la región norte de esa entidad federativa. Décimo, segunda, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, analizar la reclasificación de las tarifas eléctricas y la aplicación de cobros accesibles en los municipios del Estado de Chiapas en beneficio de los ciudadanos de la frontera sur. Décima, vigésima tercera, dictamen relativo a la proposición de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implementar las políticas públicas necesarias para el ahorro del agua y los procesos industriales, así como a enviar un informe con los avances que se han registrado en materia de aseguramiento del agua para el riego agrícola de manera sustentable. Décima, cuarta, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas Secretarías del Gobierno Federal para implementar un programa de recobro e inversión, así como esquemas de producción, inversión, innovación y desarrollo tecnológico para generar cadenas de valor de la piña en el municipio de Lomabonita, Oaxaca. Dicésimo quinto, dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales de las entidades federativas del país a implementar el principio de accesibilidad universal en todos los aspectos de la vida diaria de los gobernados, principalmente aquellas que permitan la inclusión y autonomía de las personas con alguna discapacidad, incluyendo los centros turísticos y de recreación. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, Senador. Ahora le solicito poner a consideración el orden del día a los integrantes de esta comisión. Con instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración el orden del día de la Tercera Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Aprobado, Presidenta. Muchas gracias, Senador. Ahora pasamos con los asuntos programados. En consecuencia, les solicito consultar en votación económica a los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante. Por instrucciones de la Presidencia, se solicita a los legisladores presentes si es de aprobarse la dispensa de lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Muchas gracias, Senador. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de la sesión anterior, pregunto a los senadores y diputados integrantes si tienen alguna observación a dicha acta. En virtud de no haber observaciones, le solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Adelante, Senador. Por instrucciones de la Presidencia, se solicita a los legisladores presentes si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén con la afirmativa, a favor de expresarlo levantando su mano. Muchas gracias, Senador. Continuamos con el análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo. Les comento, tenemos 24 dictámenes para ser votados por economía parlamentaria como mecanismo para agilizar la discusión, como lo hemos estado haciendo en las pasadas reuniones. Propongo a los integrantes, salvo que algún legislador quiera pronunciarse en contra o a favor de algún dictamen en específico, se dé lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes y los votemos en paquete. El primero de los dictámenes corresponde a la proposición. Si les parece, voy a dar lectura. Yo les preguntaría si alguien quiere hacer algún comentario en particular de alguno de los dictámenes. Adelante, diputado. Federico Dorín. Sí, con la venia de la presencia. Hay un punto de acuerdo listado en el numeral decimoctavo. Me parece que habría que revisar el segundo resolutivo, porque si bien prioriza el gasto social, lo focaliza en términos de que lo que sea prescindible sea el gasto específicamente de propaganda y comunicación social del objetivo federal. No teniendo nada en contra de ello, me parece que hay otros conceptos que se podrían explorar, como por ejemplo el gasto del ente público denominado Residencia Oficial de Los Pinos. Diputado, si le parece lo que podemos hacer es revisamos todos los demás y dejamos para el final de la sesión los puntos en los que haya algún comentario para que hagamos aquí los planteamientos necesarios. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, ahora bien, el primero de los dictámenes corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar las normas oficiales mexicanas en relación al tema de las dimensiones y pesos del autotransporte de carga a fin de evitar más accidentes automovilísticos fatales en las carreteras del país, misma que presentó la diputada María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través del Comité Consultivo de Normalización de Transporte Terrestre lleve a cabo los estudios que permitan evaluar las disposiciones contenidas en la norma guión 012 guión SCT guión 2 guión 2014 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. El segundo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las agarpas establezcan mecanismos que den solución al bajo precio por la tonelada de algodón, revise los factores que contribuyan a obtener una mejor producción y establezca un programa específico de apoyos para los productores de algodón misma que presentó el diputado Exaltación González Ceseña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se analicen y en su caso diseñen mecanismos que permitan dar solución al bajo precio por la tonelada del algodón, así como a revisar los factores que contribuyan a obtener una mejor producción y a promover la participación de los productores de algodón en los programas de apoyo a cargo de dicha dependencia. El tercer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a investigar e informar sobre las causas del accidente en que el pasado 3 de mayo perdieron la vida tres trabajadores de la empresa minera Buenavista, del cobre en Cananea, Estado de Sonora, propiedad del Grupo México, suscrito por la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que remita a esta Comisión Permanente un informe sobre las causas del accidente del pasado martes 3 de mayo en el que perdieron la vida trabajadores de la empresa minera Buenavista, del cobre en Cananea, Estado de Sonora, así como las medidas correctivas en materia de seguridad laboral dictadas a dicha empresa minera y el Estado de su cumplimiento. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que remita a esta Comisión Permanente un informe sobre las medidas dictadas para la reparación del daño ambiental que causó Grupo México con el derrame de sulfato de cobre que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, así como el Arroyo Tinajas y Presa El Molinito. En el informe que se rinda ante esta Comisión Permanente se deberá comunicar el Estado de cumplimiento y las sanciones aplicadas hasta esta fecha. El cuarto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán a realizar el pago por el concepto de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones no disfrutadas a más de 150 extrabajadores al servicio del Estado que se adeudan desde diciembre de 2015, misma que presentaron las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Iris Vianey Mendoza Mendoza y María del Rocío Pineda Gochi, y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán para que cumpla con sus obligaciones laborales ante los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán, en particular los adeudos relacionados con los cientos de juicios laborales por despido injustificado y los adeudos correspondientes al pago de salarios de vengados y aún no pagados a aguinaldo, prima vacacional y vacaciones no disfrutadas. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán para que en el marco de la entrada en vigor de la nueva Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios durante su gestión se apegue a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. El quinto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de la Función Pública y diversas dependencias y entidades del Ejecutivo Federal en materia de Contraloría Social misma que presentó el diputado Alejandro González Murillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que mejore sus acciones de coordinación, capacitación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de los esquemas de Contraloría Social en los programas sociales a cargo del Gobierno Federal. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Turismo, para que implementen esquemas de Contraloría Social en los programas sociales que tengan a su cargo y que fortalezcan los esquemas de Contraloría Social y existentes en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. Y para el sexto, ya le pediría al Senador Gerardo Sánchez el relevo. Página 14. El sexto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2017 conceder una partida destinada a mejorar, renovar y ampliar la infraestructura hídrica del municipio de Nexahualcóyotl, suscrita por el diputado José Santiago López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el anteproyecto de proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año 2017 considere una partida destinada a mejorar, renovar y ampliar la infraestructura hidráulica de la zona norte del municipio de Nexahualcóyotl, del Estado de México. El séptimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emitir la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes y a publicarla en el Diario Oficial de la Federación misma que presentaron los diputados Omar Ortega Álvarez y Julio Saldaña Morán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que la brevedad publique en el Diario Oficial de la Federación la Tabla de Evaluaciones de Incapacidades Permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. El octavo dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Zagarpa, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a promover el uso de fertilizantes orgánicos que se compongan en su élita suscrita por el diputado Daniel Ordóñez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación a promover en el ámbito de sus respectivas facultades el uso de las suelitas naturales como fertilizantes. El noveno dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Fidecomiso Nacional de Habitaciones Populares a modificar las reglas de operación del Programa de Desarrollo y Social Apoyo a la Vivienda misma que presentó la diputada Norma Xochile Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano y al Fidecomiso y Fondo Nacional de Habitantes Populares a que permitan y fomenten la participación de organizaciones civiles y campesinas en la operación del Programa de Apoyo a la Vivienda. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la titular del Fidecomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a que estudien la viabilidad de modificar las reglas de operación del Programa Apoyo a la Vivienda a efecto de que las personas beneficiarias puedan elegir a la persona físico-moral que habrá de promover los materiales a utilizarse para la aplicación, ampliación y mejoramiento de la vivienda. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, así como al Fidecomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares a que estudien la viabilidad de modificar las reglas de operación del Programa Apoyo a la Vivienda a efecto de que se incremente al doble el monto de apoyo económico entregados a las personas beneficiarias. El décimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que envía a esta soberanía un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional así como las perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático mismas que presentaron senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Primera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que envíen a esta soberanía un diagnóstico sobre la actual situación hídrica a nivel nacional así como las perspectivas para las próximas décadas a raíz del cambio climático. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua que remite un informe sobre el grado de avance de lo proyectado en el Programa Nacional Hídrico y lo ejecutado hasta el presente año. Tercera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que diseñe e implemente campañas de concientización y cuidado del agua a nivel nacional de forma permanente y continua. El décimo primer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo en relación a la problemática dentro de la reserva de la biosfera a la incusijada misma que se presentó por el senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que atiendan los problemas que se presentan en la reserva de la biosfera la incusijada tomando en cuenta los siguientes temas cambios de uso de suelo tala clandestina cacería ilegal explotación no planificada de recursos naturales incendios forestales expansión de la frontera agrícola ganadería y extensiva y tráfico ilegal de especies protegidas segundo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural y Desarrollo Rural a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita a esta comisión permanente un informe detallado sobre las acciones implementadas en el ámbito de su competencia a fin de resolver los múltiples problemas que padecen las reservas de la biosfera la encrucijada el décimo segundo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la zagarpa a fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país misma que presentó el diputado Enrique Zamora Morlet integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo único la comisión permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la zagarpa a fomentar políticas públicas y promover programas para incrementar la producción del cacao en el país principalmente en los estados de Chiapas Guerrero Oaxaca Tabasco y Veracruz décimo tercer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto y de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores adoptar medidas a favor de la libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en materia bancaria mismas que presentó el senador Mario Delgado Carrillo integrante del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo primero la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a realizar las investigaciones correspondientes sobre las posibles conductas anticompetitivas en el sector financiero a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y en su caso sancionar a los agentes económicos que incumplan con las disposiciones aplicadas en materia de competencia económica segundo la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a seguir impulsando la competencia equilibrada entre los agentes económicos del sector financiero con el fin de favorecer la libre concurrencia y competencia financiera en beneficio de los usuarios tercero la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que informe pormenorizadamente a esta soberanía sobre las acciones que ha llevado a cabo tendencia a mejorar la competitividad económica de las entidades financieras cuarto la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remita a esta soberanía un informe pormenorizado en donde se expongan las acciones que ha tomado para mejorar los servicios bancarios principalmente de los agentes económicos para que no cuentan con el nivel importante de cajeros automáticos sucursales y emisión de tarjetas y crédito al consumo el décimo cuarto dictamen en el orden del día corresponde a la provisión con punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la zagarpa con la finalidad de destinar un fondo igual o superior para los productos de cada uno de los estados que se encuentran en la misma problemática que se nabla mismas que presentaron los diputados Salvador Zamora Zamora integrantes del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano y José Herández Bermúdez Méndez integrante del grupo parlamentario del partido Acción Nacional y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta respetuosamente a la zagarpa a que informe sobre el avance en los pagos pendientes de liquidar a los productores de maíz del país segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la secretaría de agricultura ganadería desarrollo rural pesca y alimentación a que remita un informe a esta comisión permanente de las circunstancias por las cuales se creó un fondo para proteger el programa de agricultura para los productores de maíz del estado de Sinaloa así como el criterio presupuestal para la asignación de dichos recursos tercero la comisión permanente de H congreso de la unión exhorta a la secretaría a la zagarpa para que dentro del próximo proyecto de presupuesto de agresos de la federación evalve la creación de un fondo de apoyo para los productores de maíz de las entidades federativas dedicadas al cultivo de este producto el décimo quinto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al instituto federal de telecomunicaciones a efecto de exigir a las empresas de telefonía celular garantizar el proceso de portabilidad en un lapso de 24 horas previsto por la ley suscrita por los senadores integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del H congreso en la unión exhorta al instituto federal de telecomunicaciones a que implemente acciones tendientes a que la empresa del sector de telefonía cumplan con el plazo de 24 horas que señala la ley para llevar a cabo el procedimiento de portabilidad numérica segundo la comisión permanente del H congreso de la unión exhorta a la secretaría de comunicaciones y transportes y al instituto federal de telecomunicaciones a que llevan a cabo una campaña de difusión a la cual expliquen a la ciudadanía el proceso de portabilidad numérica haciendo énfasis en un plazo de 24 horas para que las empresas de telefonía lo lleven a cabo el décimo sexto dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo en relación al día internacional de la biodiversidad misma que presentaron los senadores Luis Armando Melgar Bravo y Jorge Arechiga Ávila integrantes del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales a que en el marco del día internacional de la diversidad biológica actualice la lista de especies en riesgo contenida en el anexo normativo tercero de la norma oficial mexicana nom guión 059 guión semarnat guión 2010 protección ambiental especies nativas de México de flora y fauna silvestres categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión exclusión o cambio lista de especies en riesgo publicada el 30 de diciembre de 2010 en el diario oficial de la federación el decimo séptimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo en relación al día internacional del reciclaje que presentó el senador Luis Armando Melgar Bravo integrante del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México y contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta la secretaría de medio ambiente y recursos naturales a que presente ante esta comisión permanente un informe que contenga el número montos descripción y contenido detallado de los proyectos incorporados durante dos mil dieciséis al programa para la prevención y gestión integral de residuos que se refieran al reciclaje de residuos considerando su impacto en esta materia segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales a que intensifiquen las campañas de difusión para evitar la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial con la estrategia de las tres R's reducir reutilizar y reciclar el decimoctavo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para no realizar recortes en los programas sociales del presupuesto de egresos para el 2017 misma que presentó el senador Mario Delgado Carrillo integrante del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno federal para que las secretarías de estado que operan programas sociales no afecten el monto metas y funciones de estos programas para el anteproyecto del presupuesto de egresos de la federación del año 2017 segundo la comisión permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno federal para que en el anteproyecto de paquete económico para el año 2017 ajusten y reduzcan los montos asignados para los conceptos de gasto corriente no prioritarios ni de beneficio directo a la población como lo es la comunicación social y la publicidad oficial es que está repetido lo tengo repetido nada más este al que di lectura lo dejaríamos para el final de la sesión ok pasamos entonces ese punto de acuerdo el del senador mario delgado carrillo para el final de la sesión el decimonoveno dictamen en el orden del día corresponde a diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas a la calidad de las gasolinas importadas por petróleos mexicanos y la calidad del aire en la zona metropolitana del valle de méxico y el cual contempla archivar dichos asuntos como definitivamente concluidos en virtud de haber quedado sin materia ok aquí tengo nuevamente el del senador mario delgado el siguiente le pediría al senador gerardo sánchez vamos en la página 24 vigésimo dictamen por favor adelante el vigésimo dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la zagarpa del gobierno de la república y a la secretaria de desarrollo rural y agroalimentaria del gobierno del estado de michoacán para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades intensifiquen las medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas agrícolas en la región norte de esta entidad generativa misma que presentaron senadores integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y el cual contempla las siguientes propuestas de punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la zagarpa y a la secretaria de desarrollo rural y agroalimentario del gobierno del estado michoacán para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades intensifiquen las medidas y campañas fitosanitarias para atender la problemática relacionada con la proliferación de diversos tipos de plagas agrícolas en la región norte de esta entidad federativa vigésimo primer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaria de hacienda y crédito público y a la comisión federal de electricidad a analizar la reclasificación de tarifas eléctricas y la aplicación de cobros accesibles a los municipios del estado de chapas en beneficio de los ciudadanos de la frontera sur misma que presentaron los diputados samuel alexis chapón morales y alfredo vejo nicolás integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo único la comisión permanente del congreso de la unión exhorta a la comisión reguladora de energía para que evalúe realizar un reajuste en las tarifas eléctricas en los municipios del estado de chapas que beneficia a sus pobladores el vigésimo segundo dictamen del orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la comisión nacional del agua a implementar las políticas públicas necesarias para el ahorro del agua en los procesos industriales así como enviar un informe con los avances que se han registrado en materia de aseguramiento de agua para el riego agrícola de manera sustentable misma que presentó el senador juan alejandro fernández sánchez navarro integrante del grupo parlamentario del partido océano acción nacional y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo primero la comisión permanente del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente a la comisión nacional del agua a que fortalezca el uso suficiente de captación de agua en beneficio de los sectores agrícola e industrial del país segundo la comisión permanente del h congreso de la unión exhorta respetuosamente a la comisión nacional del agua a que promueva y fortalezca políticas públicas para garantizar el ahorro del agua en los procesos industriales así mismo se remita esta soberanía uniforme en el que se incluyan los avances que se han registrado en materia de sustentabilidad del agua para el riego agrícola el vigésimo tercer dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas secretarías del gobierno federal para implementar un programa de recobro e inversión así como esquemas de producción inversión innovación y desarrollo tecnológico para generar cadenas de valor de la piña en el municipio de Loma Bonita Oaxaca mismas que presentaron los diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez integrantes del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática y el cual contempla la siguiente propuesta de punto de acuerdo primero la comisión permanente del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente a la secretaría de agricultura ganadería desarrollo rural pesca y alimentación para que en el ámbito de sus atribuciones intensifique el programa de fomento a la agricultura a fin de incentivar la producción de piña en el municipio de Loma Bonita en el estado de Oaxaca segundo la comisión permanente del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente a la secretaría de economía para que en el ámbito de sus atribuciones promueve y fortalezca políticas de industrialización distribución y consumo de la piña en coordinación con las dependencias competentes en el municipio de Loma Bonita del estado de Oaxaca el último dictamen en el orden del día corresponde a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales de las entidades federativas del país a implementar el principio de accesibilidad universal en todos los aspectos de la vida diaria de sus gobernados principalmente en aquellas que permita la inclusión y autonomía de las personas con alguna discapacidad incluyendo los centros turísticos y de recreación misma que presentó el senador Jesús Casillas Romero integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional y el cual contempla la siguiente propuesta con punto de acuerdo primero la comisión permanente del honorable congreso de la unión hace un reconocimiento al gobierno del estado de Jalisco por la inauguración del primer centro turístico de playa con accesibilidad universal en bahía de pues de comates Cihuatlán Jalisco segundo la comisión permanente en honor del congreso general de los estados mexicanos exhorta al titular de la secretaría de turismo así como los titulares de los ejecutivos locales y a los titulares de la secretaría de turismo de las entidades federativas a considerar la accesibilidad universal en todos los aspectos de la vida diaria de sus gobernados principalmente aquellos que permitan la inclusión y autonomía de las personas con alguna discapacidad segundo implementar medidas de accesibilidad universal en los destinos turísticos de su jurisdicción especialmente dirigidas a las personas con alguna discapacidad bajo la tesitura de que la recreación es un elemento importante que promueve el crecimiento desarrollo y bienestar del individuo e incrementa su calidad de vida es cuanto presidenta muchísimas gracias senadora solamente pediría a la secretaría técnica si pudiéramos hacer los ajustes en las redacciones cuando se dice honorable congreso general de los estados unidos mexicanos honorable congreso de la unión para que todo sea igual muy bien gracias bueno y ahora le doy el antes de someter a votación estos dictámenes me ha solicitado el uso de la palabra el diputado federico dorín adelante si gracias señora presidenta con su venia había señalado originalmente la propuesta de dictamen recaída en el numeral 18 y si bien me parece que el primer resolutivo es atendible en términos de priorizar el gasto social cuando se hace una serie de recomendaciones en el segundo resolutivo respecto de cómo debería de venir la carátula de gasto me parece que hay que revisar ese fraseo porque se hace la referencia a la reducción del gasto corriente en esa materia hay que tener presente la controversia constitucional que se interpuso contra el presupuesto de egresos de 2005 y que resolvió la corte a favor del ejecutivo federal diciendo claramente que no es una materia en la que el congreso pueda tomar decisiones el gasto corriente recordemos que en esa época la cámara de diputados por mayoría decidió eliminar plazas y hacer recortes al ejecutivo federal el entonces presidente Fox interpuso una controversia constitucional y la suprema corte le dio la razón donde si puede la cámara de diputados hacer reajustes es en los programas o en los ramos administrativos pero no puede determinar unilateralmente el ámbito espacial y administrativo de cómo se organiza el ejecutivo entonces ahí hay una controversia el primer argumento segundo pues habría otras áreas como decía yo bueno pues yo creo que el gasto que también se podría revisar para que sea menor en la propuesta que se remitía es el 8 de septiembre pues también incluyese a la residencia oficial de los pinos pero lo que lo que quiero decir es que creo que el segundo resolutivo es perfectible aunque el uno me parece que tiene consenso habría que darnos tiempo para revisar el segundo y algo similar pasa con el el quinto dictamen no lo dije en su momento pero ahorita que lo estaba revisando quienes integramos la ya extinta comisión de fiscalización que ahí estaba conmigo el diputado Álvarez Maynes pues sabe tuvimos una reunión entre otras con el secretario de desarrollo social y nos explicó todo este andamiaje de las contralorías sociales y cómo estaba funcionando el blindaje a nivel municipal y estatal a través de estos comités que en asamblea se eligen entonces creo que habría que revisar ese fraseo también de esos dos para que aportemos algo que no haya ya hecho el ejecutivo sino que se en todo caso un ajuste a algo que ya hubiese hecho el ejecutivo en esos comités que se eligen por asamblea municipal y que funcionaron hay que decir que está dicho aunque parezca en abono el gobierno pues sobre eso no hay no hay media sílaba de queja derivado de la jornada electoral del día de antier si hubo incidentes previos en algún estado pero no respecto de cómo dejaron de funcionar o de que no hubiesen hecho su trabajo estos contralorías o comités sociales el día domingo muy bien adelante senador Gerardo Sánchez hay algunas observaciones que me han hecho compañeros en relación al punto 9 al 18 y al 5 que nos gustaría si es posible pudiéramos pasarlo a la siguiente porque tiene algunas imposiciones que nos gustaría puntualizarlas y si no hay ningún inconveniente que pudiéramos pasarlas para la siguiente sesión ordinaria de la tercera muchas gracias senador bueno pues la petición concreta del senador Gerardo Sánchez y después de escuchar al diputado Federico Doring es que bueno primero dimos ya lectura a los dictámenes que tienen que ver con el punto el numeral quinto el noveno y el décimo décimo octavo yo les preguntaría los que estén a favor de que se discuta para que para la próxima semana sirvanse manifestarlo levantando la mano en contra abstención ok pues por ser mayoría los discutiríamos para la próxima semana estos tres dictámenes y yo les pediría también que a la secretaría que sometiéramos a consideración de los integrantes de esta comisión diputados y senadores los dictámenes a los que dimos lectura dejando fuera estos tres que acabamos de someter a consideración adelante senador por instrucciones de la presidencia se consulta a los compañeros y compañeras legisladoras si es de aprobarse los puntos resolutivos a los cuales se dio lectura los que estén por la afirmativa así los expresaron levantando su mano los que estén por la negativa abstención aprobado presidente muchísimas gracias secretario bueno pues siendo hemos agotado los puntos del orden del día yo solamente les compartiría que estamos haciendo insisto un esfuerzo para estar al corriente con las sesiones del día miércoles hemos logrado tener reuniones previas a esta sesión de comisión para discutir los puntos de acuerdo sobre todo bueno pues tratamos de encontrar encontrar las coincidencias para que podamos ir a favor de la mayoría de la mayoría de ellos yo les pediría que hiciéramos un esfuerzo para que nuestros equipos pudiesen estar en esas reuniones y que podamos ser mucho más productivos eficientes eficaces y discutir todavía un mayor número de puntos de acuerdo para que no tengamos rezago muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y siendo las 17 horas con dos minutos damos por concluida nuestra sesión de la comisión muchas gracias y buenas tardes